Bueno y ahora nos encontramos con la maestra Carmen Moral, ella es peruana y fue la primera mujer directora de orquesta en Latinoamérica en ser asignada como directora estable de una orquesta, en este caso la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual ella va a volver a dirigir después de cuatro años por primera vez en el Gran Teatro Nacional, no solamente para un concierto sino para dos, el primero este viernes 3 y el siguiente el viernes 10. Bienvenida maestra Moral al Perú nuevamente, ¿hace cuánto tiempo que no venía a Lima? ¿Hace cuatro años o menos? Hace cuatro años que no dirigí la orquesta, pero estuve acá hace dos años. ¿De visita o algún intercambio? Bueno vine a recibir un doctorado en honoris causa y también me hicieron profesora honoraria del conservatorio, o sea que vine para recibir esas dos cosas. Usted tiene digamos una carrera muy amplia, muy nutrida, dirigiendo orquestas alrededor del mundo y viniendo digamos frecuentemente en las últimas décadas al Perú también, tanto dirigir conciertos como ópera, ¿no? Sí, sí, así es, pero esta vez el lapso se prolongó, cuatro años. Usted me comentaba que se dedicaba a la educación, se parte entre Boston y París y alguna otra ciudad, se dedica... Bueno, con esas dos tengo bastante. Yo estoy de siete meses al año en Boston, donde como les decía, soy lo que se dice en inglés, profesor, ¿no? Profesor. De dirección de orquesta en Berklee College of Music y los cinco meses en París, donde tengo mi apartamento y entre esas dos ciudades estoy. Y también vengo naturalmente a Lima y voy a otras ciudades, ¿no? Voy a otros países a dirigir. La dirección de orquesta de hecho es una labor especial, lo digo porque no hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, músicas, partes de orquestas, hay solistas, pero la dirección de orquesta, ¿hay algún tema específico en eso? ¿A qué cree que se debe? Eso ya no, ahora hay un montón. Sí, muchísimas. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en diferentes partes. Eso fue cuando yo empecé hace muchos años, pero ahora ya no es así, hay muchas y muy buenas. Coméntanos, en los últimos años, definitivamente ha habido una evolución en lo que es la oferta musical cultural en el Perú, ¿no? No solamente tenemos a la orquesta sinfónica que de alguna manera está progresando, sino otras agrupaciones y ahora viene a inaugurar, digamos, la primera temporada de la sinfónica en el Gran Teatro Nacional. Para empezar, ¿cuál ha sido su primera impresión desde que llegó a ese teatro y ver, digamos, un nuevo espacio para este elenco nacional? A mí me alegra mucho que la Orquesta Sinfónica Nacional finalmente tenga una sede, porque por muchos años fue una orquesta itinerante, ¿no? Sin sala donde ensayar y sin teatro donde tocar, lo cual no pasaba, por ejemplo, en los años 70, cuando yo vine acá después de mis estudios, se ensayaba en el Teatro Municipal, en el escenario del Teatro Municipal. Pero poco a poco la orquesta fue perdiendo terreno por causas que yo nunca comprendí. Ahora veo con mucha alegría que finalmente hay un teatro que la orquesta puede llamar su sede. Y eso es muy importante porque el músico se siente un poco más respetado, ¿no? Es una carrera tan difícil, tan larga, que nunca acaba, que siempre hay que estar estudiando. Bueno, bueno, hay que valorar un poco. Esta orquesta es una orquesta muy sacrificada, ¿no? Y los sueldos son sumamente bajos también, ¿no? Ahora ya hay un teatro, ahora hay que trabajar en los otros aspectos del desarrollo de la sinfónica. ¿Cuáles serían esos aspectos que, digamos, habría que trabajar? Creo yo que el músico debe ser bien remunerado. Pero, ¿qué pasa? El músico ensaya tres horas al día. No es suficiente. ¿Comprende usted? Pero esas tres horas traen mucho atrás. Porque es tres horas sin pararse a tomar un cafecito, sino tiene que estar ahí, 100% en la atención, ¿no? El músico se prepara en su casa. El músico tiene su instrumento, tiene que mantenerlo. Tiene el egoísta a preparar sus cañas, todo eso, ¿no? Los instrumentos de cuerda tienen que tener el instrumento en buen estado. Todo eso toma mucho tiempo y mucho dinero. Y todo eso debiera ser compensado, ¿sí? ¿Usted cree que, más allá de, obviamente, ganar más estos músicos, deberían ampliar, digamos, el tiempo de ensayos, el tiempo de trabajo? Eso no es necesario. Para ciertas obras, sí. Para ciertas obras muy pesadas, digamos, si se hace la octava de Mahler, por ejemplo, ¿no? Ahí sí habría que programar diferentes ensayos. Pero la orquesta aquí trabaja más o menos en horario estándar de todos sitios, ¿no? También, principalmente en Latinoamérica, que son cinco ensayos por semana. En otros sitios solamente son tres o cuatro. Hay ciertas orquestas que ensañan dos veces, ¿no? Pero, pues, están súper acostumbrados a un tren de trabajo muy fuerte, ¿no? Y a una infraestructura que permite preparar un concierto en menos tiempo. Todo eso hay que tener en cuenta. Y digamos que las condiciones en las que se ha trabajado hasta ahora, que ahora ya ha cambiado con, digamos, una sala de ensayos moderna en el teatro, más un escenario que, de alguna manera, acústicamente también ayuda, a los músicos, ¿no? Bueno, la orquesta no ensaya todos los días en el escenario. La orquesta ensaya en una sala. Es un poco seca. La que tenía antes era demasiado, tenía demasiado vibración. Ahora ya está encontrado justo medio, muy pronto. Pero el escenario del teatro tiene muy buena acústica. Eso sí, me sorprendió esta mañana porque corre muy bien el sonido. Corre muy bien. Y hablando precisamente de estos conciertos, ¿cuáles son las obras que se van a presentar? Y digamos un poco, ¿por qué fue la elección de estas obras también? Bueno, en el primer programa tenemos tres estampas andinas del compositor peruano Luis Antonio Mesa. Es algo peruano para inaugurar la temporada de la sinfónica en el teatro. Yo creo que nada mejor que hacerlo con tres estampas andinas, ¿no? Luego, tenemos un solista excelente que es Oscar Borges. De padre peruano, madre uruguaya. Vive en este instante en París. Es un chico que realmente es un excelente violinista. Y va a tocar uno de los conciertos más difíciles del repertorio. Que es el segundo concierto de Bela Bartók. Luego, el porqué de esto, bueno, de esta obra. Porque siempre es un lujo poder hacer el Bela Bartók. Luego, en la segunda parte, voy a dirigir el moldado de Smetana. Y para terminar, la segunda suite del sombrero de Tres Picos, que son las tres danzas. La farruca, la jota, que es la última, y la seguidilla, que es la primera. Y el concierto del viernes 10, ¿cuál es el programa? El programa, en ese concierto, voy a hacer una sinfonía muy grande, muy difícil. Que es la quinta de Prokofiev. Y en la primera parte va a ir un concierto para flauta de Jackie Baird. Con una solista que viene de México. ¿Complicado trabajar dos programas en tan poco tiempo? Bueno, no son... No, no. Yo he trabajado más programas. Yo he llegado a hacer hasta 25 programas distintos en una temporada, que es muchísima música. Porque si eso usted lo multiplica por tres o cuatro obras que tiene cada concierto, es un montón de música. Pero eso me ha tocado hacer. No, no es complicado. Generalmente, un director estable solamente dirige 10 o 12 conciertos, con sus repeticiones, ¿no? A eso ya se le llama un director estable de una orquesta. Pero en ese momento en que yo hacía 25 programas tenía tres orquestas. O sea, me tocó hacer eso por algunos años. Usted, de hecho, parte de un muy selecto grupo de directores de orquesta peruanos que trabajan internacionalmente ya teniendo orquestas o como profesores o como directores invitados, Y la música peruana definitivamente tenemos grandes compositores, grandes obras y que durante muchos años han salido y han sido interpretadas por las más importantes orquestas. ¿Qué tan presente está esta música peruana en su repertorio siempre cada vez que dirige una orquesta extranjera, sobre todo? Acá sucede una cosa. Yo siempre que he podido, me han permitido las circunstancias y las directivas de diferentes orquestas, yo he puesto música peruana. Pero generalmente, cuando va un director extranjero, lo que le piden a uno es que haga música del país, de un compositor de su país. Cosa que sería muy bueno que se hiciera acá también. Y ya se está empezando a hacer, ¿no? Pero yo siempre he tenido el gusto de sugerir obras peruanas afuera. Muchas veces me las han aceptado. Algunas veces prefiero otra cosa, ¿no? Así es. ¿Y es muy complicado, en todo caso, proponer grandes sinfonías o grandes poemas sinfónicos de, digamos, compositores peruanos que hayan trascendido el tema regional y ya se vuelvan obras, digamos, estándar de la repertorio internacional? Tiene que haber una voluntad muy fuerte por parte de la orquesta extranjera y esto requiere cierta infraestructura en el sentido de poder contar con los materiales. Y no siempre es fácil conseguir los materiales, es decir, las partuchelas que tienen, de donde tienen que tocar los músicos. Esto dificulta un poco. Yo he tenido muchas veces que llevar mis partes de música peruana, que pesa un montón. Ahora es más difícil porque le permiten a uno una sola maleta. Pero esto lo he hecho. Debe ser un poco complicado también el tema de, digamos, los derechos o tener el permiso. Todo eso está, ¿no? Todo eso está involucrado. Pero sí, yo lo he hecho muchas veces. Yo siempre tengo un número de música peruana que propongo regularmente. Y precisamente sobre esa música peruana, muchas de ellas ya están publicadas y otras no. Quisieras saber qué tan, digamos, importante y necesario es que esta música esté realmente publicada, se acceda fácilmente con ella. Es muy importante porque ya hay una accesibilidad a los materiales. Es mucho más fácil decir, esta música está publicada en tal editorial, ahí la pueden alquilar. A que el mismo director vaya con su bulto al hombro y dando la música. Eso definitivamente no pasa cuando va a interpretar uno Beto, Ben o Prokofi o otros compositores. Bueno, eso es diferente. También, bueno, una orquesta debe tener muy buenos materiales, ¿no? Y no siempre los tiene tan buenos. Está muy usado. Hay que ir renovando, siempre incrementando la biblioteca musical de las orquestas, todo eso. Coméntenos si ya tiene planes para venir próximamente al Perú, que sea el próximo año, o tiene algún otro plan en algún otro lugar. Por el momento a Perú no sé, acá se sabe muy tarde, ¿no? Las cosas. En otros sitios sí, yo sí que voy a ir nuevamente a Colombia, donde estuve en marzo, donde he sido directora titular de la Filarmónica por cuatro años y tengo algunos otros compromisos. Pero acá es difícil, acá se programan las temporadas con muy poca anticipación. Cosa de, cada país tiene su problemática, ¿no? Tienen que esperar que el presupuesto salga, que se pueda, que sepan que hay dinero para armar ciertas temporadas, todo eso. En otro lado, eso está ya solucionado. Depende del país. Y un poco para terminar, usted por experiencia, digamos, ¿qué le recomendaría al Ministerio de Cultura, digamos, para mejorar el estatus de la orquesta sinfónica, ¿no? Y, digamos, desarrollarlos, ahora que está en una nueva etapa, digamos. Que el músico no sea considerado como un funcionario. A eso, vuelvo, en algún momento hablamos de las tres horas. Todo el mundo protesta porque la orquesta trabaja tres horas, lo cual no es cierto, hay muchas horas atrás. Entonces, eso impide a que puedan subir los sueldos, porque como una persona que trabaja tres horas al día, va a ganar lo mismo que una persona que trabaja ocho horas, ¿no? Entonces, esta mentalidad tiene que cambiar, y espero que así sea, porque me parece que hay muy buena voluntad por parte de la administración presente para solucionar esas cosas. El músico debe ser considerado como músico, es un artista, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir. Que lo saquen de ese engranaje administrativo y que lo pongan en estatus artista-músico. ¿Sí? Y que tenga bonificaciones que compensen todo lo que tienen que dedicarse fuera de las tres horas. Pero no solamente, son tres horas de atención, cien por cien. Bueno, gracias por estar con nosotros y ya nos veremos pronto. Muy bien, muchas gracias.